amigos y familia muy buenas tardes muy buenos días en cualquier lugar del mundo donde se encuentren este día de la candelaria vamos a ofrecer esta poderosa oración hoy a la virgen de la candelaria y a nuestro querido doctor josé regorio hernández donde quiera que se encuentren donde quiera que usted esté un feliz día para todos muchas bendiciones y siempre de la mano de dios hoy día de la virgen de la candelaria vamos a ofrecer esta oración a la virgen del calvario a la virgen de la milagrosa y a la virgen del calvario aquí en este altar nuevo que tenemos con la oración y con este poderoso velón que tenemos para que la virgen de la candelaria y el padre celestial nos ilumine en este día hoy día de la virgen de la candelaria y tenemos a nuestra poderosa virgen santa marta a la poderosa virgen santa marta en este día en este amor en este día especial a la poderosa virgen de la candelaria oración camina la virgen pura camina en la madrugada las campanas de belén tocan las horas del alma en la calle de la amargura está una mujer sentada la virgen le preguntó que cuyo nombre guardada verónica soy señora verónica me llamaba verónica de mi vida has visto pasar mi hijo más lindo que el sol que aclara por aquí pasó señora antes que el gallo cantar con una cruz en sus hombros de madero muy pesado con una corona de espinos que el cerón le pasaba con una soga en su garganta que mil voces él callaba la virgen sabiendo esto cayó como desmayada san juan como buen sobrino abrazos la levantaba levántate tía querida levántate tía de mi alma en el calvario sangriento está mi primo clavado cinco estigmas tiene cinco llagas la llaga del pie izquierdo la llaga del pie derecho la llaga de la mano izquierda la llaga de la mano derecha la llaga del costado izquierdo dos por nosotros los pecadores y tres por salvar las almas por los siglos de los siglos así sea virgen de la candelaria virgen de la milagrosa virgen de guadalupe virgen de santa marta ábrame el entendimiento para hoy recibir el divino sacramento el pan que en la mesa puso fue cristo nuestro señor antes de recibir a cristo hice una contemplación dándome un golpe en el pecho diciendo pequé señor cogí la pluma en la mano cristo la cogió en belén todos los santos ángeles en el cielo cantan la gloria en belén por los siglos de los siglos así sea oración también a nuestro santísimo señor jesucristo en aquel peñón dorado está cristo crucificado atado de pies y manos una llaga en su costado la sangre que derramó está en el cali sagrado venid pecador bebéis que estaréis muerto y cansado el que rezar esta oración todos los viernes del año sacará una alma en pena y la tuya de pecado el que la sabe no la enseña el que la oye no la entiende y el día del juicio final sabrá lo que esta oración contiene gloria al padre gloria al hijo y lo del espíritu santo ahora y siempre por los siglos de los siglos así sea vamos a hacer a continuación la oración a nuestro querido doctor josé rigurio hernández la oración diaria y decimos en nombre de dios padre todopoderoso la buena voluntad de los santos espíritus terrenales y celestiales invocamos un potentísimo espíritu de alta luz de nuestro querido hermano el siervo de dios doctor josé rigurio hernández que dio nuestro padre celestial le ha dado el poder de curar enfermos en este mundo dale señor la gracia de poder curarnos y sanarnos como médico espiritual de nuestra alma y de nuestro cuerpo si es por tu mayor gloria te lo pedimos señor mío y dios mío en nombre de tu hijo amado nuestro señor jesucristo quien nos enseñó a orar diciendo aquí ofrecemos el padre nuestro y decimos la salud perfecta de dios se manifiesta plenamente en mí con todo su esplendor especialmente en mi zona afectada que es tan saludable como cuando yo tenía 15 años de edad porque esta es la voluntad mía porque esta es la voluntad de dios a partir de este momento que así sea que así sea que así sea los interesados que les comparta esta oración me pueden escribir a mi whatsapp al 320 409 86 75 suscríbete a mi canal mauricio naturista y un feliz día para todos recordemos siempre de la mano de dios hoy día de la candelaria especialmente este este ritual esta oración a la virgen de la candelaria los tres padres nuestros gloriados seguidos sin decir amén y tres dios de salve marías sin decir amén así sea así sea